Mujer Tú llegaste a mi vida como una extraña Ay mujer Te adornaste mi vida en una mañana Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres tú la más singular Porque eres tú mi pareja ideal Pero lo que siempre yo soñé Oye esto, Vipis Para Iván y Pedro Zamora en New York Superpot Oye esto Mujer Tú alumbraste mi vida como una estrella Ay mujer Y te adoro por ser tan linda y bella Por eso es que yo te quiero a ti Porque eres bella y tan singular Porque eres tú la pareja ideal Eres lo que siempre yo soñé Venga ese sabor Se oiga A bailar Sube el otro Ahora Tercero mayor Sube el otro Opa, opa Eres lo que siempre yo soñé Y te adoro por ser tan linda y bella Y te adoro por ser tan linda y bella